bienvenidos a esta reseña de peacemaker episodio 4 y 5 la serie de james gong protagonizada por john cena que se ha convertido en la serie más vista de hbo y obviamente de la actualidad todo el mundo está viendo y hablando de esta serie de peacemaker que james gong ha demostrado que es un genio a su manera y que todo lo que él hace de alguna u otra forma tiene éxito o sea que francy vamos a hablar del 4 y el quinto es verdad el cuarto y el quinto episodio de la serie vamos a comenzar por el cuarto que te pareció este cuarto episodio me gustó mucho el cuarto episodio principalmente en el cliffhanger que nos dejaron rumbo al quinto capítulo esta fue de las veces que uno quisiera que la serie la tiraron todos los capítulos juntos como hace netflix pero debemos 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 de esperar durante todo el capítulo 4 hubo algo que me pareció que era un easter egg muy muy sencillo pero pero viéndolo más a fondo fue cuando comenzaron a hacer las noticias de que había desaparecido un gorila del zoológico entonces cada vez que uno piensa en dc piensa en un gorila piensa en en el villano de flash en gorilla group o entonces gorila island porque son hay muchísimo entonces uno comenzaría a pensar si james gong estaba haciéndonos un pequeño tease de lo que sería la segunda temporada o de algo que podría venir pero ya vimos que en el quinto capítulo fue algo diferente sí y antes de de ir tan lejos verdad al final y el cliffhanger y todo eso vamos a comenzar por el intro lo primero que leí el otro día que mi villano favorito judo master está escondido en el intro y es cierto si tú ves el intro detalladamente antes de que él sale por la rampa antes de que él salga por la rampa tú lo ves como en diferentes lugares como escondido y entonces luego aparece y esto me parece genial porque de verdad que el personaje es súper cómico súper y me da cada vez que lo veo me da muchísima risa porque él es tan pequeño pero es un maestro en judo y él solo logró vencer a peacemaker y a vigilante o sea que james gong sabía que ese personaje iba a ser iba a llamar la atención del público y por eso como que lo lo ocultó en el interno para que para luego revelarlo un intro que ha sido ha sido genial y saber que alantudy tuvo algo que ver en ese intro lo hace aún más genial a mí me gustó mucho el capítulo principalmente porque james gong está está viendo como como ante los ojos estamos viendo como el personaje de peacemaker se va desarrollando no solamente es como él era en suicide squad que simplemente estaba ahí para hacer lo que amanda water le había ordenado sino aquí que vemos a una persona vemos como el como christopher smith se va desarrollando como persona y va creciendo y va tratando de ver como sus debilidades como persona la puede ir la puedes ir subsanando y vemos también como afecta tanto su relación con su padre aunque se ha hablado de la muerte de su hermano aún no sabemos realmente cuál fue la causa vimos un pequeño una pequeña foto de él y su hermano en el capítulo 5 eso es algo que todavía no sabemos bien hasta dónde va a parar y hay algunas cosas que se están interesantes principalmente el tema de las mariposas que es el que qué pasará con eso y que nos han dado algunas pistas desde el punto de vista del punto de vista de peacemaker que todavía no sabe bien qué son las mariposas ni cuál es la trama le va detrás de eso igual que nosotros y eso es parte de la escritura de james gong que ha sido que ha sido muy bueno de uno ir viendo junto con un pizmer que el cómo van a ir las cosas si no definitivamente esa es una forma de escritura verdad que el público y el personaje van averiguando las cosas al mismo tiempo la diferencia de en otras ocasiones donde el público sabe y el personaje no y como tú dices vemos este personaje que era simplemente un psicópata que mataba cuando se lo ordenaba y ahora llegó no ha logrado que uno le sienta hasta pena por él porque pasó algo en el capítulo 5 que te lo mencionaré cuando lleguemos ahí pero tú ves su relación con el papá cuando él visita al papá su relación con el mismo vigilante que él nunca ha tenido como nadie que sienta afecto que sienta se preocupe por él y vigilante lo está haciendo pero al él hacerlo de una manera tan extrema verdad porque el pizmer que como que lo rechaza dice como fíjate que vigilante llegó a dejar que lo metan preso para poder matar al papá del pizmer porque él entendía que eso le iba a hacer bien a él o sea que es un amor extremo y como él nunca ha sentido nada así él siempre como que lo rechaza y hay que para mi personaje favorito era pizmer que hace el capítulo 4 hay que sacarle su plato aparte a freddy stroma que gran papel ha hecho como vigilante y ese capítulo 4 es fue genial esa última parte donde él estuvo dentro de la prisión interactuando con de white dragon del personaje de robert 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 patrick eso fue genial y lo hizo excelente y durante toda la serie él ha sido bastante gracioso y ha hecho una muy buena actuación y ahora mismo mi personaje favorito por encima de pizmer que hablando de white dragon vimos vimos el trailer de white dragon vimos que vigilante entró a la guarida de white dragon y habló de lo inteligente que era el personaje y vimos como ese traje no nos lo presentaron en vano si vimos ese traje de white dragon obviamente una referencia a los cómics pero ese traje no nos lo presentaron en vano eso quiere decir que sí que ese personaje ya sea en esta temporada o en otra vamos a verlo con el traje y lo vamos a ver enfrentándose a su propio hijo porque lo que dijo okoye realmente tiene sentido y yo creo que lo mencioné cuando hablamos de los tres primeros episodios que yo entiendo que él va a matar a su papá o sea lo que ya le dijo vigilante de que él necesita que su papá muera para él poder seguir adelante es así pero quien lo va a matar realmente es él porque él necesita como acabar con su demonio y su demonio es su papá para el poder entonces seguir adelante su relación con su padre es el ancla que no lo deja que nadie como él siempre se ha expresado en la serie que no deja que nadie se acerque muy cerca y por eso él siempre ha sido ha sido un bully siempre trata de alejar a las personas con insultos y como tú dijiste al principio bueno tuvimos en este capítulo 4 como ese cliffhanger de que moore la líder del grupo y que reunió a todo el mundo y el que supuestamente fue el que le llevó la información de las mariposas a amanda waller es una mariposa que eso abre una infinidad de posibilidades de lo que puede estar pasando para para lo que se ve lo que uno piensa es que hay una una especie de guerra entre las mismas mariposas porque se nota que en este capítulo moore lleva un tiempo siendo siendo parte de las mariposas o sea que siendo un host y se ve que debe que era una mariposa inclusive cuando fueron a hacer la primera misión donde mataron a la familia entonces es probable que él que le sea una mariposa desde muchísimo antes desde porque de mucho antes entonces incluso hay una escena con con el vigilante que fue creo que fue en el capítulo 4 o no sé si fue con él y y económicos que él le así fue con él y económicos que él le decía que él estaba tratando de borrar las cosas malas que él hizo en el pasado que él cambió entonces ahí es él con tú como o sea las mariposas cuando se se apoderan de un cuerpo pueden accesar a las a las a las memorias de las personas que poseen porque ella recordaba el morro hablaba y recordaba jugando estuvieron hablando con el capitán de la policía de las cosas que habían hecho en el pasado y decía que era un hombre cambiado entonces él ha estado haciendo golpes estratégicos a las mariposas siendo una mariposa entonces hay que ver si él es una guerra civil que hay entre las mariposas eso podría ser una posibilidad y si ese cambio del que él habla de que el cambio vino a propósito de que él tenía una mariposa o sea fue la mariposa que hizo que él cambiara y que o sea hay ese cliffhanger obviamente dejó muchas preguntas que entiendo que fue brillante incluso el hecho de que ellos lanzaran tres episodios y entonces luego lanzaran uno dejaran ese cliffhanger y que el público hablara y especulara de lo que iba a pasar en el próximo capítulo o sea que entiendo que ellos lo hicieron así porque si te fijas los tres primeros episodios no tienen como nada al final así como nada que deje al público hablando pero este cuarto sí que fue el primero que se estrenó solo y entonces ya ahí para el quinto todo el mundo estaba vamos a ver el quinto vamos a ver el quinto que pasa con ese personaje ellos comenzaron como que no había pasado nada siguieron con la serie normal y nosotros con esa información en la cabeza la verdad de que el tigre una mariposa que va a pasar con él y no no hicieron nada con eso hasta más adelante pero si aquí vimos ya una fábrica la fábrica donde se hacía la comida o lo que sea que comen las mariposas y donde hubo la mejor escena de combate claro en segundo lugar solamente superado por judo master contra peacemaker que terminó lamentablemente sin un ganador y fue la batalla contra el gorila y aprendimos que las mariposas pueden controlar no solamente a los seres humanos también a animales así que una de las mariposas había poseído a charlie el pobre gorila y el cual fue asesinado por economos y una sierra pero pero fíjate por desgracia de vigilante fíjate y ahí tú te das cuenta de la genialidad de james gong en ese guión y es que cuando ellos al inicio presentaban el powerpoint hablando de cuál era la misión verdad y hablando y explicándole a peacemaker a vigilante sobre las mariposas economos en el powerpoint puso un hombre y un mono y un mono y ellos se burlaban de que por qué un mono que si yo que pensé que era su amigo no que si es que economos decía es que la mariposa se supone que pueden poseer cualquier ser vivo verdad entonces por qué no un mono y los monos son son inteligentes y son más fuertes más rápido y ellos decían no un mono no un mono no de que realmente más adelante íbamos a ver a una mariposa con un mono que imagínate si a un humano normal la mariposa que ellos lo explicaron le aumenta la fuerza y la velocidad imagínate con un gorila que de por sí ya es más rápido y más fuerte que un humano james gong ha hecho algo que es a estos a estos vamos a decir superhéroes porque vigilante está entre la camino entre una línea entre el bien y el mal estos personajes tipo b que tenemos en los cómics y ha hecho una serie tan genial que abre unas posibilidades de estos personajes tan 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 oscuros no solamente en DC también puede ser en image cómics puede ser en marvel cómics de poder hacer una serie con un personaje tan oscuro es relevante y traerlo a la luz abre una una posibilidad enorme de muchas cosas que podemos ver y en esta guerra de contenido no dudamos que mira como las como hulu tiene una serie de hit monkey que es una 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 serie de un solo cómic del 2010 y han hecho un cómic de eso que si no lo han visto por favor vean esa serie genial y y ya de por sí se habla de de una posible segunda temporada de peacemaker y se habla de se habla de en el capítulo 4 y 5 de otro espino entre el capítulo 4 y 5 vimos las noticias de que el james gong habla de que posiblemente se pueda hacer otro espino y nos pone a pensar de qué personaje sería ese espino no me gustaría ver la plus sport no yo preferiría uno de paco yo preferiría una serie de de paco dormen ah o de o de o de o de king shark o de king shark o de king shark como en la serie de harley queen hay un episodio donde eh nanahue vuelve al reino de los tiburones porque su padre le arreglaron un matrimonio que hay una que hay una que hay una conexión entre las dos series hay un informe de periódico que se ve que peacemaker arrestó espérate no antes de que tú digas antes de que tú digas eso yo yo lo iba a mencionar hay hay dos cosas sobre el capítulo 5 que primero el capítulo 5 yo decía este este es el capítulo que menos me gusta porque porque no aparecía judo master entonces yo no se sabe donde yo no recuerdo que se dijera donde yo yo decía wow no va a aparecer judo master realmente el capítulo no me está gustando hasta que vimos que peacemaker en su primera misión atrapó a uno de los villanos más peligrosos del universo de dc kaitman hell yeah ese ese personaje no lo conoce ni su mamá a 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 me gustó es la posibilidad de un crossover entre las dos series eso sería genial no a mí lo que más me gustó es la posibilidad de que kaitman o o o el rey de los condimentos aparezca en peacemaker como un villano eso fue eso fue lo que me gustó porque porque sería bien interesante ver ver esos personajes aunque sea de un en un solo capítulo y que peacemaker lo mate o o haga pero fíjate que en ese recorte de periódico dice que el atrapó a a a a a a a o sea que en sus inicios él no mataba a la gente y por eso en el periódico dice que 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 es importante pero en el periódico dice que incluso él era un superhéroe porque todavía no mataba a la gente hay que ver cuando él comenzó a matar a la gente porque su papá desde pequeño lo estaba entrenando para eso y y ese recorte fue bien interesante y otra cosa que vimos ahí que fue lo que te mencionaba eh ahorita que cuando llegáramos al capítulo 5 y es que me dio mucha pena el hecho de que él siente que que ese personaje de de Okoye es su amiga y y se preocupa por él y él incluso le dijo wow nadie nunca me había dado un consejo o nadie nunca me había tratado así y luego vemos que ella lo hace porque lo está manipulando y tenía información de su diario eh para poder controlarlo ¿verdad? y poder acercarse a él ¿qué es? ¿qué es? eso es genial porque ¿qué escuchamos a Mando? tú tú estás haciendo que el público se sienta eh verdad siente empatía por ese personaje y desde el primer capítulo escuchamos a Wanda Vale hablar con con Leota su hija sobre si ya si ya había tomado si ya había puesto el diario a para poder que Peacemaker lo pudiera ver y ella se ve que Waller le dice a ella que su problema es que ella se apega mucho a las personas y se ha visto que ella se ha apegado mucho como amiga a Peacemaker y eso ha y eso ha trazado lo que es su misión con Waller que hasta este capítulo es que vemos que ella pone el diario acerca de Peacemaker y que tendrá ese diario y que pasará cuando Peacemaker lo descubra claro y en esa escena yo me sentía muy preocupado porque ella viera la mariposa yo decía si ella ve la mariposa que pensé pensé en un momento pensé que ella iba a descubrir exacto incluso cuando ella entró al baño que esa es otra y como que gritó yo pensé que era la mariposa y era el águila era la mejor mascota también también yo hay que ver qué va a pasar porque son tantos tantas historias dentro de la historia principal que uno que uno tiene tiene estos problemas para poder seguir tantas cosas a la vez yo viendo la serie yo veo un tipo de relación un poco rara entre Hardcore y Vigilante y se supone que Peacemaker está enamorado de Hardcore yo no dudaría que pasara algo entre Vigilante y Hardcore si eso se vio mucho en este de lo primero ellas jugaron piedra, papel y tijera para ver quién se iba con quién y Vigilante le dijo ¿por qué hicieron ese juego? y parece que el que perdiera se iba a ir con Vigilante pero luego de lo que sucedió y de lo que vivieron Hardcore como que miraba Vigilante medio extraño y ella como que se está pegando más al equipo como que se está uniendo más al equipo porque mira la escena cuando están regresando que ella toma la foto y la envía al grupo pero ella aparentemente estaba en el restaurante donde él trabaja porque él vio la foto y siguió trabajando y luego la enfocaron a ella y parecía como un lugar similar y yo dije eso eso estuvo interesante y tú mencionas ahora que es muy probable conociendo a James Gunn es muy probable que vaya a haber una relación entre ella y Vigilante y que Peacemaker no consiga nada y si hay una y si hay una segunda no le puedo dar paz a Hardcore y esa segunda temporada si hay una segunda temporada podríamos ver eso en un capítulo final y dejarnos y dejarnos con todas estas historias con más problemas de lo normal ahora mismo pero de verdad que la serie a mí me encanta la serie uno se ríe bastante tiene acción tiene un poco de todo ese ese intercambio entre Economos y Peacemaker de a quien incriminar supuestamente John Cena lo improvisó y ellos en la escena por crédito ellos pusieron más nombres todavía que él seguía mencionando es que no no hay forma de tú escribir esa cantidad de nombres que alguien es mejor que John Cena ahí mismo improvisar y le quedó genial si no esa escena esa escena incluso ellos muestran a los actores y Vigilante se reía y después miraba como todavía estamos grabando y se reía porque de verdad que y él en el personaje pero la serie de verdad que es genial ¿qué tú crees que pueda pasar en el episodio 6? Habrá que ver vamos a ver el personaje de Moore termina otra vez el capítulo en un cliffhanger donde Leota descubre que él es una mariposa gracias a el casco de rayos X de Peacemaker aquí vamos a ver creo que en este capítulo vamos a ver vamos a ver un poco más de lo que de lo que es Moore como mariposa y cuáles son tus intenciones que por lo que veo es es eliminar a las mariposas aunque no tenga mucho sentido porque él es una por eso estábamos hablando de que puede que haya una guerra entre ellas y como Amanda Waller fue el que puso a Moore en el equipo y ella debe ella es obvio que sabe que él es una mariposa y hasta ahora vamos a ver porque yo lo que creo que se van a saber cuáles son sus intenciones para continuar la serie me imagino que se verá que él está tratando de erradicar a las mariposas y su influencia todavía no sabemos cuál es la persona que está detrás de detrás de bastidores manejando las cosas no sabemos todavía el senador que se supone que es la misión que ellos tienen que matar que se supone que es un senador que está haciendo una legislación a favor de cambios climáticos que eso no se oye muy villano que digamos sí pero aparentemente las mariposas quieren algo con eso de el cambio climático y me imagino que ellos lo explicaron pero ese cliffhanger dejó varias opciones yo entiendo que hay solamente dos opciones y una porque entiendo que el personaje de Leora no puede morir y lo más lógico sería que si él es una mariposa y ella lo descubrió la matara pero como no puede morir aunque James Gunn es capaz de hacer lo que sea yo entiendo que hay dos opciones y una o que él le explique todo y le diga que él es una mariposa sí pero que es una mariposa buena o lo que sea y se lo digan al equipo o dos que él le mete una mariposa a ella y la convierte en una mariposa lo que entiendo que sería poco probable porque también despertaría el problema de que si ella se vuelve una mariposa y al ser un personaje importante y la hija de Amanda Waller entonces tendrían que buscar una forma de sacarle la mariposa al host sin matarlo y eso es algo que ellos todavía no lo han mencionado y que no va como con la serie como de que salvar a la gente de las mariposas no aunque imagino que al final usar mucha fineza en esta serie no ha sido un esfuerzo de nadie exacto aunque imagino que al final sí puede que puede que suceda porque ellos mostraron un mapa de cuáles son las mariposas que hay y prácticamente Estados Unidos completo el mundo completo está rodeado de mariposas entonces quizás tiene que haber una forma así de no tener que aniquilar a la mitad del mundo no tener que hacer el snap de Thanos y acabar con la mitad del mundo no tener que hacer lo que hicieron en la fábrica que no dejaron a nadie vivo exacto no tener que hacer lo que hicieron en la fábrica que no dejaron a nadie vivo porque al final eso sería contraproducente y no tendría como mucho sentido de que ok vamos a matar a todo el que es una mariposa o sea vamos a acabar básicamente con una unidad o sea que eso podría pasar pero entiendo que la otra opción de que él le diga y le explique y que Amanda Waller conociendo los Shady que ella supiera que sí que él es una mariposa o sea que entiendo que el capítulo 6 debería de ser interesante sigo esperando que aparezca un personaje de DC un poquito más famoso no sé siento que en algún momento vamos a ver a otro personaje ya sea Kine-Man o The Condiment King pero sigo esperando y nadie sabe si en el capítulo 6 es que sucede vamos a ver vamos a ver bueno vamos a dejarlo hasta ahí por el día de hoy si no están viendo Peacemaker no sé ni siquiera qué hacen viendo este video pónganse a ver esa serie porque de verdad es una serie súper interesante y nos deja queriendo más queriendo ver a John Cena aparecer en el Real Rumble vestido de Peacemaker y muchísimas otras cosas así que no sé por qué no sé por qué no lo han hecho y no sé por qué no es el main event de WrestleMania exacto así que si les gustó el video denle like suscríbanse y nos vamos a ver en otra próxima entrega en otro review aquí en Ariel Feliciano Entertainment Network paz ¡Gracias!